Hemos trabajado en conjunto con la gente de la subcomisión que maneja Guillermo Vallejo y el presidente del club y seguimos manteniendo absolutamente la coherencia que se tuvo en el torneo anterior y se mantuvo lo que es el cuerpo técnico y se continuó con la misma política de asegurarnos a los chicos del club, porque realmente toda la gente Roca nos estaba pidiendo que tuvieran continuidad los chicos del club y realmente la tienen la continuidad los chicos del club y más ahora que vamos a ponerle bien el nombre, es Torneo Federal A donde va a estar agrupado grandes equipos y bueno, yo estuve la semana pasada en Buenos Aires y nos han elegido a nosotros porque hemos cumplido acabadamente con llegar a varias finales, este fin de semana hubo control de estadios donde vinieron y ya nos revisaron el estadio, hay algunas cosas que tenemos que mejorar, que serían en el sector vestuarios, el alambrado un poquito que tenemos bajo lo que es platea, pero las dimensiones y lo que es capacidad que se exige para este torneo, que son 4.500, nosotros las superamos con crece porque andamos los 7.500 espectadores para un torneo de esta categoría. ¿Qué pasa con los refuerzos para el depo? ¿Qué pasa? Nada, el tema es que ya están en pretemporada, el último que acaba de llegar es Volken que ascendió en Deportivo Temuco en Chile y se vino para Argentina así que acaba de firmar, recién estuve con él, así que es un muchacho que mide 1.88, un delantero y creo que Coco, que es nuestro técnico, ha enfocado a jugadores que estamos ganando en calidad y se ve en las prácticas, en las prácticas todos los días se ve que van mejorando día a día y que tenemos que suplir lo que otro equipo van a invertir con dinero, nosotros con preparación física y dedicación al trabajo. Además de Volken, ¿ha habido algunos regresos al club? Sí, sí, está Aguirre, el Guise ya estuvo en otras temporadas, probó en otro equipo pero volvió a Roca y apuesta a Deportivo Roca. El fin de semana se agregó también Federico Liguori, que ya está practicando y bueno, dentro de todo tenemos lo que el técnico pidió, se está cumpliendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!